qué tal muy buenas noches bienvenidos a mira córdoba hoy martes 20 de diciembre tienen ya la carta a los reyes magos escrita o a papá noel para quien visite este gordito rojo sus casas las han escrito ya pues hoy podemos darles ideas porque van a venir a hablar con nosotros los responsables de zocóptica para hablarnos de salud visual y auditiva pero pensando en que unas gafas de sol por ejemplo de vista son un buen regalo para navidad también vamos a hablar con matilde cabello dentro de la sección papel y tinta que dirige nuestro compañero manuel sánchez sevilla vamos a tener también a responsables de la cooperativa olivarera jesús nazareno de aguilar de la frontera como que el aceite no es un buen regalo de navidad pidan pidan aceite que es bueno y además está muy bueno y para empezar nuestro tema del día que no es otro que los patios en navidad aquí apetece darse un paseo por nuestra ciudad en esta época y conocer estos recintos maravillosos repletos de flores y de otros asuntos como coros tambombas flamencas en fin que no les cuento más que se queden con nosotros que comenzamos ya con este tema bienvenidos la navidad llega a los patios de córdoba y un total de 32 recintos podrán visitarse los días festivos el ayuntamiento de córdoba ha puesto en marcha seis rutas en las que poder visitar estos espacios y disfrutar de la charla y la convivencia con los propietarios y es que nuestra córdoba se viste de gala también en navidad ayudan a ello los patios de córdoba que no sólo están preciosos en mayo sino que también en estas fechas merece la pena darse un paseo por las diferentes rutas y conocer estos recintos para contarnos todo lo que hay programado en la navidad en los patios de córdoba se encuentra esta noche con nosotros miguel ángel roldán muy buenas noches y bienvenido muchas gracias es presidente de la asociación de amigos de los patios de córdoba y bueno pues háganos un resumen muy resumido para ir desgranando poco a poco todo lo que se va a poder ver desde el día 17 el sábado pasado que comenzaron las actividades hasta el día 30 de diciembre bueno pues se ha montado un vamos una visita guiada a los patios son que abren todos los días ahora mismo hablando de memoria creo que son siete y luego hasta veintitantos que se presentan pues abrirán un día determinado cada cada ruta no bueno pues se han montado belenes para que los para que los niños los más pequeños puedan disfrutar también de los patios en navidad también como como otro año pues se le invitará pues a dulces típicos navideños licores no porque eso para los mayores pero bueno también hay licores sin alcohol para los niños no y bueno pues se pueden visitar por diferentes barrios de la ciudad pues como he dicho todos los patios en navidad tenemos los patios más llamativos por ser quizá los más grandes los más galardonados como por ejemplo marroquíes 6 maese luis 22 pero también los pequeñitos por ejemplo maese luis 4 chaparro 3 también se han sumado a esta iniciativa y bueno para para llenar córdoba de color en este caso navideño no que recintos son 32 en total se pueden visitar si en qué barrios bueno pues por todo lo que es san basilio alcazal viejo por santa marina también por la por san agustín también por agustín moreno en fin están repartidos por todo el casco histórico la verdad que que lo que se ha pretendido con el ayuntamiento es que la gente visite también córdoba pues viendo patio en navidad como se preparan los patios para la navidad es el mismo frenesí que hay en el mes de a finales del mes de abril para preparar mayo bueno es un poco diferente porque claro ahora mismo no es la primavera donde el esplendor de flores pues es muy muy llamativo no bueno pero que también está ahí plantas de invierno que se adornan también como con todo el cariño del mundo para que todo el visitante pueda disfrutar también de color en los patios en navidad que plantas se pueden ver los pascueros los famosos pascueros de navidad ciclame en fin hay una serie de plantas que están en flor ahora en esta en esta fecha y se pueden se colocan en los patios para que la gente vea también color no tanto como en primavera como nos gustaría a todos los cuidadores y cuidadoras de patio pero bueno también están bonitos están interesantes quitemos la idea miguel ángel de que el patio se prepara y se engalana por supuesto muchísimo más de cara a mayo pero los que tienen patio los que viven en casas con patio al final están todo el año cuidando del patio no por supuesto que sí que están todo el año cuidándolo porque el patio no es decir lo voy a preparar para para primavera para el concurso del patio el patio tiene que estar cuidándolo todo el año de hecho nosotros la sede nuestra que está abierta todo el año intentamos tenerlo lo más bonito posible según la época del año no ahora en primavera en navidad hombre los patios tienen menos como he dicho anteriormente tienen menos flores pero están verdes tan bonito también con los colores estos que le metemos que ahora se el rojo del pascuero es muy llamativo es muy luce mucho no bueno pues están también muy bonito y la gente debe de venir a verlo qué pasa que ahora en esta fecha era una tradición que la gente se reuniera alrededor del patio a celebrar esta fiesta pues eso es lo que estamos intentando también que venga la gente y en el patio pues se pueda convivir un ratito agradable con toda la música que viene también a la a los patios porque otra cosa que también tiene esta fiesta pues que diferentes coros van a ir por los distintos patios actuando cantando villancicos y animando un poco la fiesta de navidad tenemos coros música clásica zambombas flamencas no es así si las zambombas flamencas ya se han celebrado ha sido en el patio de las campanas comenzamos el día 10 sábado día 10 que vinieron de jerez un grupo bastante interesante el pasado día 17 fueron la navidad gitana y una zambomba del campo de la verdad de miguel del pino que también estuvo muy muy emocionante y muy animada y pudimos disfrutar el tiempo nos acompañó mucho pero bueno se disfrutó y estuvo todo muy bien cuántos años llevan abriendo los patios en navidad ya son varios son 12 años 12 años que llevamos abriendo los patios por navidad y cómo ha ido la reacción de la gente sabemos que no es el boom de mayo pero córdoba se vuelca también con los patios en la vida sí sí por supuesto estos años de atrás este año como hemos comentado hace un momentito pues claro las fechas caen los dos fines de semana hombre que es cuando la gente se anima más a salir no pues están cerrados porque se cierra 24 25 31 y 131 como el 30 es viernes por eso están abiertos hasta el 30 pero bueno se pueden ya te digo lo pueden visitar todos estos días y se disfruta mucho también miguel ángel tendrían que estar abiertos los espacios todo el año o es inviable yo soy yo soy de esa opinión de que deben de estar abiertos todo el año porque el turismo viene a acuerdo a todo el año y quiere ver ese patrimonio y material de la humanidad entonces por eso nosotros en la sede es nuestra las dos casas que tienen tenemos en propiedad tanto san bacilo 44 una casa de las campanas pues están abiertas a todo el que requiere su visita aquí a córdoba los patios y que hace falta para que los tatios abran todo el año bueno es un poco complicado vamos a explicarlo que un problema porque en los patios vive de las familias claro tener abierto todo el día recibiendo visitas llega un momento que te bueno pues que es un poco incómodo en el sentido de que claro tienes que estar pendiente del patio claro todo el mundo tiene que hacer cosas se trabaja en fin pero bueno vamos a ver si poquito a poco con estas rutas que hay ahora también que se pueden visitar algunos patios pues conseguimos que con el paso del tiempo se incorpore más gente a abrir su patio respecto a las rutas me ha quedado antes las ganas de preguntarle cómo podemos acceder a ellas a quién tenemos que acudir para ir a una ruta podemos hacerlo por libre ir a visitar los patios por nuestra cuenta hay una hay unos unos trísticos que están bien señaladas también y se puede ir paseando como he dicho antes paseando por la ciudad de color por el casco histórico viendo esas rutas no como esos planos están en todos los puntos de información en el ayuntamiento en los propios patios también tenemos tenemos esos planos y es muy fácil recorrerlo y seguida que conozca un poquito la ciudad yo entiendo que el que tiene de fuera pero bueno pero está muy bien explicado está muy señalado bien identificado y se pueden visitar perfectamente una vez que los patios cierren por navidad el día 30 y tras el breve descanso que de las fiestas que quedan hasta reyes luego ya empieza con la preparación de cara a la primavera efectivamente luego ya ya está en enero y porque ahora se están plantando ya se lleva tiempo plantando todo lo que esperemos que esté bonito en primavera entonces una vez que ya pasen las fiestas ya lo que están es preparando los patios para que cuando llegue el mes de abril que ya cambia el tiempo ya la temperatura son los días más largos en la temperatura ya cambia un poquito entonces la planta ya va digamos ya ha crecido y ya está diciendo que aquí está ella que ya quiere ya florecer florecer y que todo el mundo la vea claro que sí y cómo es esa preparación cuéntenos un poquito cómo cómo va cómo va eso no sé si los patios se preparan se encalan se pintan las si eso por supuesto que sí que hay que pintar todos los años hay que repasar algo porque los patios lo que no podemos tener son casas antiguas muchas de ellas y claro con el invierno pues se determinan las paredes pero entonces bueno pues hay que prepararla hay que pintar hay que blanquear hay que también que repasar algunos algunos desconchones que salen por la humedad y por esas cosas que tiene todas estas casas antiguas pero bueno eso se hace con mil amores para que cuando se dedicamos esa primavera que llegue porque estén los patios preciosos todo y todo para que la gente disfrute de ello claro que sí pues miguel ángel roldán presidente de esta asociación amigos de los patios muchísimas gracias por habernos presentado en mira córdoba esta navidad en los patios tan interesante una actividad digamos lo así extra a lo que son los patios de córdoba pero que bueno con la intención de de abrir esa idea y ese camino a que el patio sea de córdoba y un recinto abierto a todos todos los días del año por supuesto que sí eso es lo que intentamos que todo el visitante disfrute de los patios ya que ya son conocidos mundialmente no entonces ya los patios para córdoba es un referente que la gente viene preguntando por los patios que donde se pueden ver patios todo el año y se pueden ver patios en córdoba todo el año pues que se vean cada vez más ha sido un placer muchísimas gracias nosotros de hablar algo tan nuestro como son los patios de córdoba y que llevamos todos los cordobeses por bandera nos vamos a hablar algo que también es muy nuestro que qué es pues el aceite de oliva pues como les decía que vamos a hablar de aceites y de una de las almazaras más antiguas de andalucía se encuentra en córdoba en nuestra provincia en aguilar de la frontera y para hablar de la cooperativa de aceites y de aceituna verde jesús nazareno se encuentra con nosotros el presidente de la misma miguel calvo muy muy buenas noches buenas noches bienvenido a mira córdoba y bueno vamos a dedicar este ratito a hablar un poco de su cooperativa y de la producción de aceite y de aceituna verde se encuentran localizados como decíamos en aguilar de la frontera y se dedican principalmente a la producción de estos productos como los que hoy nos han traído a nuestro programa cuál es el día a día en la cooperativa pues el día a día ahora en esta época es plena actividad puesto que estamos con la almazara abierta y los socios recesionan la aceituna se produce ahora mismo diariamente unos 100.000 kilos de aceituna se transforman en aceite y no es la máxima producción puesto que en días posteriores podemos llegar a 200.000 300.000 kilos diarios como lo hacen que instalaciones tienen pues nosotros tenemos en cuanto a la recesión de aceituna son cinco líneas de las cuales la aceituna es traída del campo en los remolques de los tractores se separa la hoja del resto de la aceituna y del resto de suciedad que trae del campo se lavan en las lavadoras de ahí pasa a las tolvas ya con la aceituna limpia y se empieza la molienda ese mismo día sin dejar que pasen horas puesto que eso redunda en la calidad del aceite a continuación el proceso es molienda con los molinos de martillo pasan a las batidoras producción también en frío para que sea aceite virgen extra de ahí pasamos a los decantes los decantes separan el orujo de ya va se va produciendo aceite y de ahí el aceite este no es un centrifugado sino siempre pasa a unos depósitos de decantación ahí están unas cuantas horas lo que el maestro molino considera que se han separado los turbios del resto del aceite y de allí pasa a bodega cuánto tiempo desde que entra la aceituna en esas tolvas hasta que sale el aceite envasado cuánto tiempo transcurre bueno nosotros envasar no envasamos mucho el tiempo que me dice desde que entra la aceituna hasta que se pasa a los depósitos de la bodega pues se puede ser 10 horas es variable pero bueno ni siquiera llega a un día completo exactamente el aceite entonces es de extrema calidad de las aceitunas vienen de córdoba o vienen también de fuera no 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 todo del entorno de del pueblo son fincas de aguilar de la frontera o algunos pueblos colindantes la rambla o santa ella pero vamos desde recolección en el transporte a la almazara pasan dos horas o tres o menos miguel y cómo ha ido este año la campaña la calidad de la aceituna ha sido buena y la cantidad como hay bueno estamos como dije antes empezando la campaña la 16 17 estamos empezando la pero bueno ya que tienen aceitunas podrán tener los primeros datos sobre todo de calidad claro este año se ha retrasado el campo ha ido tres semanas de retraso debido a la extrema sequía en meses como septiembre y octubre eso se ha notado ahora mismo se lleva amolturado un millón 200 mil kilos de aceitunas y aceite pues 200 mil 230 mil kilos la calidad va siendo buena aceptable y no creo que si todavía puede podemos tener incluso no sabemos qué depósito es el mejor todavía se van llenando depósito se va obteniendo análisis y se va obteniendo los parámetros que nos dan la calidad según su experiencia esta campaña será mejor que la anterior se va a estancar esta campaña será quizá más no tan abundante en una campaña media a nivel nacional se dan el millón 250 mil toneladas o quizá del millón 200 300 mil toneladas con lo cual trasladado a nuestra cooperativa nosotros monturamos el año pasado 12 millones de kilos este año esperamos llegar a esa misma a esa misma cantidad y si acaso con un esfuerzo que queremos hacer llegar a los 15 mil 15 millones de kilos pero el campo no es que tenga una aceituna no sea un año de excesiva producción está bien la producción pero no es una gran campaña centrándonos en sus productos de aceite de aceitunas hablamos a continuación pero de aceite tienen diferentes formatos el aceite también es diferente venden aceite de oliva virgen extra venden de oliva virgen en fin tienen algún tipo de aceite gourmet o siempre es el mismo producto nosotros siempre el que vendemos para consumo es virgen extra el virgen no no lo trabaja bueno si dentro de la bodega hay virgen extra virgen y lampante también sale algo de lampante claro nosotros al estar en un grupo de unión de cooperativas como es de cop que es la cooperativa de segundo grado que agrupa muchas almas ahora pues la el ochenta y tanto por ciento casi el cien por cien lo vendemos a través de eco de co se lleva el aceite a granel en cisterna y ellos lo envasa como de los productos que aquí tenemos son envasados por de co no tiene marca propia la cooperativa la cooperativa tiene una marca porque la cooperativa pertenece a la denominación de origen lucena y aquí podemos ver una botellita pequeña de ese envase y ese sí es un producto que lo embote que digamos que es marca de nuestra denominación de origen de ya el año pasado anterior pues fue premiado por su excelente calidad y fue aceite de nuestra cooperativa para que se pueden utilizar los aceites de la cooperativa para que nos lo recomienda bueno lo recomiendo en alimentación principalmente no todo tipo de ensalada todo tipo de para freír evidentemente es un aceite que va bien en crudo y en frito sí 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 extraordinario en frito no hay por qué decir esa idea de guardar el aceite extra no no esto no lo utilizo para freír no 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 esta es excelente para freír si acaso los primeros aceites que son más verdes y más aromáticos y pues eso mejor para ensaladas para consumir en crudo para la tostada y para bueno número innumerables platos como tiene hoy la cocina andaluza no y el que es un poco más añejo digamos que ha pasado ya algunos meses desde su elaboración pues ese dejarlo para freír para cocinar guiso carnes y todo tipo de platos incluso para hoy día para hacer polvorones con aceite en vez de sustituir la grasa animal por la vegetal o pastelería o en helado el helado también se utiliza el aceite de oliva para todo yo por ejemplo lo utilizo para todo yo sustituyo cualquier tipo de grasa por por aceite de oliva háblenos un poco de la producción de aceitunas que tiene la cooperativa jesús nazareno bueno la producción referente a la campaña pasada fueron 12 millones de kilos aproximadamente el 80% sale de virgen extra en nuestra almazara se están haciendo las cosas bien desde hace unos años años y conseguimos muy buena calidad nosotros nos certifican los aceites a través de los laboratorios de deco y tenemos bastantes depósitos con una una categoría de un 7 7 y medio o sea que que un aceite extra ya con un 6 y medio a partir un 6 y medio es extra pues ya la puntuación ahí sacar un 8 es dificilísimo pero bueno en eso estamos claro que sí me refería también a aceitunas verdes que también nos han traído en este magnífico bodegón qué es lo que hacen con ellas cuánta producción tienen en cantidad y la producción son 6 millones y medio entonces tratamos de que a la recesión de la aceituna sea de tenga el mínimo daño posible es decir no la aceituna no hay que hay que hay que limar la hora de tratarla de recogerla evitar golpes evitar cuando se coge en septiembre que todavía hace calor que el remolque esté en una zona que esté soleada fin que la aceituna venga en condiciones óptimas para luego producir el entamado de la aceituna y luego en dos vertientes unas van a salmuera y otra en agua acitulada entonces también pertenecemos a deco en la vertiente de aceituna verde nosotros en los depósitos nuestros de aceituna de allí se la llevan y la envasan ellos la envasan ellos para distintos usos alguna va destinada a consumo en verde y a rellenos o a mil usos mil aplicaciones y luego otra va para negra es decir se produce una oxidación y es negra porque hay personas que a lo mejor creen que la aceituna negra es que se coge cuando está negra en el árbol y no exactamente se la verde se auxilia y se convierte en negra y se llama alimentación pizza y toda la industria alimentaria mundial claro que sí pues miguel calvo presidente de esta cooperativa olivarera jesús nazareno de aguilar de la frontera muchísimas gracias por habernos presentado sus productos y habernos contado el funcionamiento diario de esta cooperativa que tenemos tan cerquita de la capital y que realiza una labor pues tan interesante en almazaras y producción de aceite y aceituna gracias ha sido un placer gracias y nosotros con esta información nos marchamos unos minutos a publicidad pero enseguida estamos de vuelta